¿Qué tal amigos? Les saluda Dani97. Están por concluir los Juegos Olímpicos y en esta ocasión les estaré llevando el día 14 y 15 de los guatemaltecos en Tokio. Vamos a ver cómo les fue a los chapines. Las marchistas guatemaltecas vieron acciones este viernes a la 1 y 30 de la madrugada, horario guatemalteco y tarde en el país asiático. La competencia se llevó a cabo en el parque Odori de Sapporo. Al igual que el día anterior, las condiciones del clima fueron muy intensas. Mirna y Mayra estaban en sus terceros Juegos Olímpicos. Ambas tuvieron participación en Londres 2012, Río de Janeiro 2016 y ahora en Tokio. Venían con mucha experiencia en sus piernas, pero en estos Juegos no les fue muy bien. El ritmo durante los primeros 10 kilómetros fue muy exigente en el cual algunas atletas se despegaron del grupo, tomando ventaja de hasta 3 minutos con respecto a las guatemaltecas. Mirna era la que llevaba un ritmo bueno en su recorrido, mientras que Mayra tuvo que esperar 2 minutos tras recurrir a varias faltas por una mala técnica, así lo percataban los jueces. Aún así pudo terminar el recorrido terminando en el puesto 50 con un tiempo de 1 hora 44 minutos y 30 segundos. En el caso de Mirna, culminó en el puesto 40, cronometrando 1 hora 40 minutos y 23 segundos, a 11 minutos de la campeona italiana Palmisano, quien se colgó la medalla de oro. Y así culminaron la participación de guatemaltecas en la rama femenina. Horas más tarde, del viernes a las 6 de la mañana, el Tarzán Chapin haría su participación desde el Estadio Olímpico de Tokio, en la final de los 5000 metros planos, ante los mejores 16 atletas del mundo en esta disciplina. Luis Grijalva, de 22 años, estaba haciendo realidad algo que se le dificultó por sus problemas migratorios y con el hecho de estar en unos Juegos Olímpicos era un sueño, pero competir en una final era algo inimaginable. Pero ahí estaba, esto gracias a trabajo arduo y sacrificios que tuvo que pasar. Y comenzó la carrera con un ritmo impresionante por parte de los africanos, quienes dominaban estas distancias. Y así fue de principio a fin. Grijalva se mantuvo al acecho en los primeros 3000 metros. De ahí en adelante, Cheptegei de Uganda y Ahmed de Canadá metieron el acelerador y se despegaron, tomando así una ventaja mínima con respecto a los demás atletas, entre ellos Grijalva. Fueron unos últimos 1500 metros emocionantes y el sprint fue muy bueno. Luis culminaría en el puesto 12 a 10 segundos de Cheptegei de Uganda, quien ganó la medalla de oro. Grijalva cronometró un tiempo de 13 minutos, 10 segundos y 9 centésimas, quebrando así el récord nacional. Para Luis pinta un futuro brillante, su sencillez y su amor a este deporte, que se le hace notar, harán de él un mejor atleta en los siguientes Juegos, donde seguramente lo veremos competir. Y finalizamos con el pentatrón moderno y Charles Fernández, quien este viernes por la noche y sábado por la madrugada finalizó sus eventos. Con los resultados siguientes. En los 200 metros de notación obtuvo su mejor puesto, ganando el hit 5 y teniendo un octavo lugar, en este caso con un total de 314 puntos. En la esgrima obtuvo un total de 179 puntos, donde no le fue muy bien. En equitación tuvo problemas Charles con su caballo Flouret, donde resultó con una caída estrepitosa, pero la voluntad de seguir por parte del chapín pudo más que la caída. Continuando así su participación, obteniendo un total de 219 puntos, colocándose en el puesto 32 en esta disciplina. Culminando el evento combinado en tiro y carrera, Fernández obtuvo un gran décimo puesto, sumando 634 puntos en este evento combinado. Así Charles Fernández culminó los 5 eventos con un total de 1.364 puntos, quedando en el puesto 27 de 36 atletas que compitieron en estas disciplinas y siendo el mejor posicionado de Latinoamérica. Bueno amigos, ha llegado el final de participaciones de guatemaltecos en Tokio, algunos lo disfrutaron, otros no tanto. Fueron 5 años de larga espera. Esto ha sido el breve resumen de estos últimos 2 días, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Te saludo, Dani97, bendiciones. Gracias. ¿Cómo tienes? Gracias por ver el video.